Desde mi punto de vista, un equipo excelente, pero esto que lo diga yo tampoco tiene mucho valor. Así que lo que quisiera deciros es que yo no vengo hoy a presentaros a candidatos y a candidatas al estilo convencional. Yo hoy vengo a presentaros personas comprometidas. Esta mañana, durante la reunión, he estado pensando en qué podría ser, digamos, la característica común de las gentes que me acompañan hoy, que es un placer para mí que me acompañen, con respecto a los retos que tiene este país. Esta es una gente que cuida de la gente. Aquí atrás tenemos médicos que cuida de la salud de la gente. Tenemos profesores universitarios y de Castola que cuidan de la educación de nuestros hijos. Tenemos una asistenta social que cuida de los derechos de la gente, como Rocío. Tenemos a Eva, que tiene una explotación ganadera. Tenemos a Iker, que milita durante muchos años en defensa de los derechos de los más jóvenes, de los más necesitados, de los trabajadores de este país. Horregatí que esaten dugu gaur, gu perchonak eta perchonak comprometituak planteatzen ditugula, pilota txeko e rionek vea dun regeneración, porque el país necesita una regeneración. El país tiene que abandonar determinadas dinámicas que están caducas, que producen monotonía, que producen aburrimiento y que, sobre todo, no generan ilusión ni esperanza. Y esta gente, a mí es un orgullo poderos decir, que es gente no solo comprometida, sino que en el día a día cuida de otra gente, de su educación, de su salud, del medioambiente, de los derechos sociales, etcétera. Porque, y con esto concluyo, hay una diferencia que creo que, además, la quiero formular en términos de invitación a la gente. En campaña electoral, todo el mundo dice lo que va a hacer. Yo creo que la gente tendría que hacer un esfuerzo por, primero, ver lo que han hecho. Porque ahora se dice que se van a hacer muchas cosas. Aquí hay una diferencia sustancial entre el proyecto que nosotros presentamos y el que presentan otros sectores. Es, nosotros hemos hecho. Dimos la palabra, la hemos cumplido. Hemos traído mejoras para la gente, las hemos traído. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es valorar y ponerse delante del país y decirle, sois vosotros los que nos vais a juzgar. Vosotros y vosotras. Nosotros pensamos que el país necesita una regeneración. Pensamos que tenemos el mejor equipo de gente comprometida que ya demuestra todos los días que cuida de la gente, que cuida de la naturaleza, que cuida de nuestra salud, que cuida de nuestra educación y de todos y cada uno de nuestros derechos. Por eso pensamos que este es el mejor equipo para pilotar una nave a la que algunos llaman país, otros llamamos nación, otros llaman pueblo, otros llaman de otras maneras, pero que necesita urgentemente dejar atrás la monotonía y el aburrimiento y ponerse manos a la obra en la regeneración y en una apuesta decidida por recuperar un futuro mejor para todos y todas. En esa dirección, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista versal y desde el punto de vista de izquierdas, no hay más alternativa. Esta es la alternativa. No hay más alternativa. Y, por lo tanto, este es uno de los principios y una de las aportaciones que hoy también queremos hacer. Nos presentamos para regenerar, para revitalizar, para mejorar la vida de la gente y nos presentamos con las mejores gentes, con las que cuidan de la gente y han cuidado de la gente durante toda su vida.